buenas buenas les voy a dejar un tutorial de cómo hacer este precioso conejito ideal para decorar las pascuas vamos a comenzar por el lado del no color hacia arriba vamos a llevar la base hacia arriba marcando la línea central acomodamos el papel y marcamos abrimos y vamos a llevar la base hacia la línea central de esta forma pegamos giramos el papel y repetimos de esa forma ahora vamos a llevar uno de los lados hacia el otro lado marcando el centro de ese rectángulo marcamos vamos a abrir y vamos a llevar el lado hacia el centro lo mismo del otro lado acomodamos y marcamos ahora cuando lo abrimos nos van a haber quedado 8 cuadrados 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a trabajar sobre los cuadrados de las puntas los vamos a transformar en triangulitos los cuatro cuadrados de las puntas los vamos a transformar en triangulitos y el último una vez que tenemos los cuatro cuadrados transformados en triangulitos vamos a abrir los de la derecha vamos a abrir las porciones de papel superiores y vamos a buscar una línea recta ya vamos a plegar sobre esa línea recta hacia adentro y los triangulitos que se forman los vamos a estirar y plegar hacia la derecha de esa forma ya quedaron dos triangulitos por encima y un triángulo oculto dentro de este lado lo vamos a hacer diferente vamos a identificar una línea horizontal y dos diagonales que parten desde esa línea horizontal las diagonales las pruebas las plegamos en monte y la horizontal la plegamos en valle de esa forma ahora repetimos abrimos esa diagonal la plegamos en monte y la horizontal que se transforma en vertical en valle y nos van a haber quedado dos triangulitos arriba y un triángulo abajo ya quedó distinto de un lado que el otro damos vuelta bajamos esa porción este triangulito y volvemos a dar vuelta vamos a doblar hacia el centro la porción inferior de esa forma y lo mismo repetimos del otro lado cuidando que nos quede bien la punta porque va a representar las orejitas del conejo ya entonces de ese lado nos va a haber quedado la cabecita vamos a doblar hacia arriba haciendo sobresalir la cabecita cuidando que todo quede en la misma línea y ahora vamos a doblar por el centro de esa forma nos va a quedar la cabecita como tirada hacia atrás y lo que tenemos que hacer ahora es levantarla vamos a tomar el conejito por las orejitas vamos a levantar las orejitas y con el pulgar derecho vamos a hacer presión como para que haga tope ya y no nos quede demasiado levantado ahí nos quedó bien ahora vamos a hacer no lo marcamos un poquito una diagonal desde arriba hacia el vértice inferior vamos a doblar todos los primeros pliegos de papel hacia la izquierda y lo que tenemos que chequear es que nos quede todo en la misma línea horizontal así luego las sobresalen las patitas por delante vamos a abrir la parte de atrás el poquito y lo vamos a meter hacia adentro y ahora vamos a meter hacia adentro los otros pliegos de papel de esa forma y van a sobresalir las patitas vamos a afinar un poco esas puntas vamos a doblarlo para hacer un pliegue hacia un lado y hacia el otro abrimos cada uno de esos triangulitos e invertimos los pliegues escondemos esos triangulitos también le va a dar estabilidad al conejito cuando esté parado el cuerpo lo tenemos listo vamos ahora a terminar la cabecita vamos a doblar el hocico lo vamos a hacer un pliegue muy chiquitito y vamos a hacer otra vez lo mismo lo abrimos y vamos a esconder vamos a plegar inversamente el hocico metiéndolo hacia adentro y por último vamos a trabajar las orejitas las vamos a abrir las vamos a bajar para marcar la base las abrimos y con los dedos les vamos dando forma de esa forma forma de orejitas como verán es bastante simple si les gustó pueden darle like pueden compartirlo y obviamente suscribirse al canal muchísimas gracias